Y luego las líneas blancas, es que me sigue. Te recuerdo de las patitas de las orejitas. Te pongo la cabeza de un mena blancosa. Bueno, de blanco es. No especifico si tenía que estar vivo. Le aguanto el estilo bien. Cada cacho sombrero. Yo siempre uso el mismo sombrero. Es que me gusta mucho. En este a lo mejor lo cambio. Por una fedora. Dime por favor que me vas a sorprender y sabes lo que es una fedora. Una fedora. No, fedora, fedora. ¿Qué pasa? La decepción. Estaba por culo. La decepción. No, no. No sabes lo que es una fedora, gente. ¿Qué sé? En vez de discriminarme por no saber algo, enséñame. Una fedora es... Te mando foto de lo que es una fedora por WhatsApp. Que tengo que tener unas cuantas por ahí porque yo soy un obseso con esa estética. Gracias. 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 Lo único que, claro, como técnicamente el Red Dead no es en los años 20, pues no sé yo si habrán fedoras. Al menos con la estética que yo busco. Estoy cercano en el dibujo que me hizo la IA, que vi con un pañuelito así como en la cita. Si veo que no encuentro, le pongo el clásico que le pongo siempre y ya, acaba por culo. ¿Sabes? Sí. Le pongo un caimán. Me sirve. Le pongo un lobo. Y un reno no, porque entonces van a decir que le has puesto a los cuernos. Y nombre, no. Espera, Río. Este vale. ¿Qué está acá? ¿Qué está haciendo esto? ¿Cómo me sirve? ¡Uy, qué bonita! Viendo a todos los sombreros, creo que me voy a quedar con el clásico, eh. Este está en blanco. No, está en color arena. Es que de blanco para lugar, es que de blanco. Por eso, por eso le dije. Cuando dije, ¿qué se le ocurrió? Y solté yo de... Me salió del alma, eh. A unos hijos de puta. Me salió del alma. ¿Cómo para mí? Ahí no hubo rol, eh. Ahí lo dije desde lo más profundo de mi corazón. Yo sé lo que hay. Sí, sí, sí. Yo me puedo hacer la idea de que tienen algo pensado. Sí. Yo no te voy a hacer escóndulas. Mejor, mejor. Love you very mucho por no hacerlo. Escúbre el hice atrás. A ver. Les cito por hacer que vias a van tu dianteros y nada más. Sí, de los ojos. No me voy a rabiar la pregunta. Es que, es como las mujeres. Cuando llevamos la pabonita y no tenemos una chaqueta que combine, preferimos morirnos de frío a que no combine. Me jode la oficina. Dilo de verdad. Dí el secreto real también. Dilo. Dilo, dilo. Hay un secreto extra. Hay un secreto extra ahí. Te tiramos con la persona que nos gusta para que nos desechamos. Esa es. Esto, esto, gente, espero que os hayáis tapado los oídos. Es un secreto que solamente pueden saber las chicas y yo. Tú eres como el típico amigo que he hecho. Eh, yo soy una más. Es una más, es una más. Yo siempre he sido una más. Sí, uff. Tuve un momento muy incómodo en su momento. Con un grupo. Porque de repente, claro, de repente me salió novia. Sí. Y unas amigas que tenía me dijeron de repente. ¿Pero tú no eras ahí? No, qué cagada. Me he retirado ni con la puta falda esta. Me cago en mi puta madre. Y tuve posiblemente el momento más incómodo en toda la relación de amistad, ¿sabes? No, claro, ¿por qué? Porque tú imagínate que conoces a alguien que parece... De todo menos éter. ¿Sabes? Sí. Y de repente aparece un día con novia. Pues claro, se rayaron que flipas a lo... Pero tú... Y yo así pensando en plan... Yo cuando dije que fuera... ¿Cuándo dije yo nada? Qué putada que esta falda no tenga versión en plan... ¡Oh! Creo que voy a comprar por ahora... O por ahora lo que tengo. Ay, sí, sí, sí. Tiene un color precioso, en negro, pero... Porque estoy viendo que me va a morir de ser. Perla, por favor, mete más cosas a la verdad. Una pregunta. ¿Tú sabes cómo quitar el efecto ese de que se ve como todo muy raro? ¿Qué? Especifica. ¿Qué se ve exactamente como muy raro? Azul y morado. ¿Cómo que azul y morado? ¿Por qué? ¿Por qué cojones se te ve el juego azul y morado? ¿Habrá puesto algo para dar el tónico? Eh... No lo sé. En plan... Escúchame, me llamo en Discord, exactamente igual, si estás en el servidor estoy en el apartado de streamers Mándame un privado con una captura de lo que ves, porque es que te lo juro que no te entiendo Me quedo un poco de tan impaldado, ¿sabes? Que a lo mejor no te va a ayudar porque es algo IC que tienes que gestionar tú, pero eso ya te lo digo yo, si es algo IC o si tienes que hacer algo ¿Te imaginas que es que le he dado al Dead Eye? Se le ha quedado pillado Podría darse el caso Por eso quiero que me pase captura ¿Sabes eso de que encuentras el complemento perfecto pero no es tan blanco? ¿De cómo? Que encuentro el complemento perfecto con esta ropa pero no es tan blanco, tan negro Pues bueno, ya veis lo mismo Cuando me mandes lo que me tienes que mandar avísame y lo miro A ver, hay unos pantalones que son de aquí Ah, pero es que son grises, no blancos Que hijos de puta Creo que me va a pasar exactamente lo mismo que a ti, de hecho Ya está, a ver ¿Qué cojones? ¿Cómo se le da? ¿Qué putísimos cojones? Te paso captura ¿Tú sabes por qué es esto? A ver O sea, no le digas en voz alta si es algo que se puede remediar Pero Pero ¿Sabes lo que es? Yo no tengo eso Yo no he tenido Yo no he tenido Te he abriendo el disco O no recuerdo ahora mismo Sí, eso es Eh Vale Escríbemelo Pregunta a ver si Su personaje se ha estado enfermo Digo, ha tosido varias veces Hace mucho tiempo Bueno, sí Sí que es cierto que aparece la calavera ahí abajo De enfermedad Es que cuando tose mucho su personaje y no le da la cura Pues te empiezas a morir Y pasa eso Te lo digo porque cuando entré al servidor yo no lo sabía Y me pasó exactamente lo mismo Este compa ya está muerto Más no le han avisado Hostia, ¿sabes de lo que me doy cuenta? Que tenga la cámara puesta No Da igual Oh, le gusta mucho este pantalón Yo es que como tengo los píxeles bajos Los gráficos bajos No sé si este es negro O si es gris O si es blanco Porque está todo hecho un compota ¿Cómo te pones eso de la cintura? Me cita ¿Eso de la cintura? ¿El qué? La cosa esa negra Es la cintura Ah, porque es parte de Es parte de La camisa Mola Me recuerda los marinos Es parte de la camisa Me gusta mucho este chaleco Porque le quiero poner un Un abrigo Un abrigo Es parte de la camisa Es parte de la camisa Ahora me hace la carrera de mi vida. Te digo desde ya que el médico, lo que es el médico de guardia, solamente sirve cuando mueres. Si está por la zona de lo del médico, le puedo acercar a mi antipéptico, que se muera. No, no, no. O sea... Mg. 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 Habla en trauma No lo entendrías Bueno, de hecho sí No hablo yo, hablan los traumas No hablo yo, hablan los traumas De repente Da una paliza a una persona aleatoria Ah, sí, por toda la puta cara Es que estoy por ponerme unos pantalones Y ya está, porque es que lo que me he puesto se ve gris Yo no te voy a engañar Me he puesto unos pantalones de monta Pero que dan mucho el pego A que no son de monta Y si no, pues bueno Haré una broma al respecto y arreglar Entonces tendré a Beat Al rato en plan ¡Ataque Loli! ¡Ataque Loli! ¡Ataque Loli! ¡Ay, mi garganta! Nunca más ¡Oh, cómo así se me mata! ¡Hostia puta! Voy a ponerla hasta aquí No me gusta ninguna chaqueta ¿Cómo le queda, eh? Hola No, le dejo a Calva A Benry no le gustarán calvas, ¿no? Porque le tenga que poner un desatascador en la cabeza Va a salir demasiado bien el sonido Solo que creo que en Discord no la ha pillado No, no se ha captado, no se ha captado Pero me ha salido muy bien el sonido Hola, Romano ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Romano, que ya... Que ya sabemos ¿Por qué nos cobrabas? ¡Haz un sindicato! Pero ten cuidado Que recuerda que estamos en Estados Unidos Y por lo que sea eso de los sindicatos No, no, eh Si a día de hoy hay empresas para evitar sindicatos Imagínate los años 20 Que mataban, literalmente Ehm